Hermano Puertes, soy Nueva Creyente y tengo dudas. ¿Por qué usan el velo en la Iglesia Luz del Mundo? Así está establecido, así está ordenado en la Palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, allí está la institución del uso del velo en la Iglesia, en las reuniones de los santos. Lea 1 Corintios capítulo 11 y allí va a encontrar la razón, el por qué, para qué y el cuándo una mujer debe usar el velo sobre su cabeza. Es una señal de autoridad, es una señal de que está sujeta a la autoridad de los ángeles. La Biblia dice que por respeto a los ángeles, la mujer debe cubrirse su cabeza cuando ora.